Oye Ingrid, pero es bien importante, no sé si ya dijiste tu esposo pueda visitar este espacio, porque ahorita están los saqueos. Bueno, sí, fue mi esposo este fin de semana, la verdad, todos teníamos mucho enviado, no sabíamos, no estábamos a la expectativa de cómo iba a ser este trayecto en carretera. No tuvieron ningún problema, muchísimo tráfico y muchísimas colas en las gasolineras de Chilpancingo, por supuesto, porque no hay gasolina en Acapulco. Y lo de los saqueos sí es verdad, o sea, de hecho me platicó que en la noche se congregaban todos en un lugar donde ahí había como internet y de repente se oía pum, pum, pum. O sea, se oían los balazos y todos así de qué onda, qué está pasando, ¿no? Y pues lo que pasaba es que se armaron bandas que llegaban a atacar edificios, departamentos y la gente de seguridad, pues lo que hacía era para ahuyentarlos, pegar tiros al aire. Pero eso sí es verdad, 100% verdad, la gente está muy desesperada. La señora que nos ayuda con la limpieza, pues cuenta que están durmiendo todos en casa de su suegra con un machete al lado. Porque me dice, o sea, dice, no es un decir, la gente se está matando por una botella de agua, por un pan, por algo de comer, se están matando. Por eso yo le pido a la gente y quiero aprovechar los micrófonos para pedirle a la gente que ayude a los damnificados, que manden su ayuda, que sí está llegando, que sí va a seguir llegando y que sí nos necesitan, porque no hay absolutamente nada. Oye Ingrid, pero justo platicábamos hace ratito con el costeño y decía que era muy triste porque muchas veces en estos saqueos se llevaban televisiones. Claro, a ver, o sea, seamos bien honestos, yo no quiero entrar en detalles, pero la gente no se va a comer una televisión, ¿no? No se va, no le urge una bocina, o sea, tienen hambre, tienen sed. Entonces, puedo entender que la gente desesperada entra a un súper y se lleve todo lo que necesita para darle de comer a su familia, porque yo lo haría, yo lo haría. Pero no me voy a robar una televisión porque eso no me va a dar de comer, no lo necesito, no es urgente. Y también hay que pensar en toda la gente que perdió todo. O sea, los dueños de las tiendas los saquearon, se robaron los refris completos, los restaurancitos, les llevaron todo lo de cocina, todo lo que necesitaban para poder levantar sus negocios y eso no se va a comer. Yo no, yo, yo no tengo familia allá, este, pues, en el departamento que estamos platicando ahorita, pero sí conozco a mucha gente. Tenemos, o sea, mi papá vivió allá, falleció allá, o sea, tenemos mucha gente conocida, muy querida y se quedaron absolutamente sin nada. Por eso yo digo, yo solo tengo que dar gracias porque yo tengo mi casa aquí en México, tengo un techo y obviamente, pues, es muy desafortunado, pero hay miles de personas en este momento que no tienen un techo, que a lo mejor tenían una mesita, unas cuantas sillas, ya no tienen absolutamente nada. Y, pues, sí, lamentablemente son miles de personas las que necesitan de nuestra ayuda. Los mexicanos siempre hemos sido solidarios, somos un buen pueblo y tenemos que ayudar a nuestros hermanos a salir.